El Espíritu Santo Somos el viento del fuello obrero, del campesino, del estudiante Somos tenaces como el acero, claros y duros como el diamante Siempre acudimos cuando reclama cualquier esfuerzo nuestro bregar Somos un río que se derrama cuando nos quieren encadenar Somos la fuerza, la unión obrera con el futuro Somos el viento del fútbol Tom es el viento del fuello